Hola, mi nombre es Luis Hernández, vengo de México y estoy estudiando la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte aquí en Santander. Pues mi experiencia aquí en la universidad ha sido demasiado alegre e interesante ya que mi carrera se basa mucho en las prácticas y eso es lo que digamos hace diferente supongo que en otras universidades, tanto los maestros como alumnos siempre están apoyando unos en otros y digamos que eso para una persona como yo que soy un poco tímido es demasiado digamos que me ayuda en todos los sentidos. Lo que he vivido estos últimos meses aquí en la residencia ha sido demasiado interesante y alegre ya que ese choque de culturas que hay ahí adentro en la residencia es muy grato ya que conoces nuevas personas, la ideología que tienen y a lo mejor una palabra que tú dices para ellos significa otra cosa y se sale de contexto toda una oración entonces eso de convivir con otras personas de diferentes países es demasiado interesante y divertido a la vez. Yo estoy estudiando CAFIT porque en un futuro espero no tan lejano abrir mi propio gimnasio y a la vez regresar a mi país para fomentar esa esa cultura de hacer deporte ya que vengo de un país donde el deporte no es muy apoyado y sin embargo aquí veo que todo el mundo hace deporte y es no sé desde pequeño se les inculca y allá lo que es México pues es un poco difícil tenemos una alta salta de sobrepeso entonces quisiera yo en un futuro regresar ahí y hacer un cambio a lo mejor no no por mi país pero sí empezando no sé a lo mejor una pequeña ciudad ciudad o un pueblo. Mi primera impresión de Santander la estuve buscando por internet para ver cómo se veía y me gustó ese toque que tiene un poco europeo pero a la vez ese cambio entre un día estás en la playa y a cinco minutos tienes la montaña entonces eso eso me ha gustado ya yo yendo caminando ahí unas que otras veces se me hace una ciudad demasiado segura donde puedes ir caminando a dos tres de la mañana sin problema y no te pasa nada genial todo todo lo que hay aquí en Santander me ha gustado demasiado tiene unos paisajes impresionantes que incluso mi familia ha querido que hacer no sé que que no hay fotografías y se las envíe pero con todo esto de la universidad es un poco complicado pero Santander me parece maravilloso y